Desde el alba hasta el ocaso, un sonido anuncia el tiempo en el cementerio Santa Ifigenia. El comandante Música lo ideó para homenajear al apóstol en el centenario de su caída en combate, pero solo en el sendero del héroe alcanzaron su plenitud expresiva los acordes orquestados con la complicidad del teniente coronel milanés, director de la banda de música del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. He logrado que se quede un pedacito de mi pensamiento, de la historia, de todo. Me hace recordar mucho, me hace recordar y recomandarte a Almeida. El trabajo fue minucioso, contar los pasos, medir los tempos, escoger solo los fragmentos precisos para acompañar al destacamento de ceremonia hasta la tumba del maestro. Nosotros la sorpresa la damos con una introducción bien enérgica. El combate lo realizamos con fragmentos aleatorios y con la percusión fundamentalmente. Y bueno, la muerte tratamos al final que coincidiera con el toque de silencio. Es el toque de silencio y por abajo la percusión, haciendo como un galope del caballo, que es donde planteamos que demuestra la continuidad de la lucha. El 19 de mayo de 2002 retumbaban por primera vez las cuatro campanadas del cambio de guardia. La libertad de los esclavos, la firmeza de la lucha, la grandeza de la muerte por la patria y la continuidad se simbolizan en este momento solemne. El simbolismo de la ceremonia ha trascendido en el tiempo. La elegía José Martí ha sido también la banda sonora del proceso de restauración dinámica que vive el Campo Santo. En 2017, un nuevo arreglo de milanés extendió esta melodía para acompañar los 132 pasos de la Guardia de Honor que alcanzaba ahora todo el corredor patrimonial. Mariana, Céspedes, El Apóstol y Fidel, enlazados por una melodía que pulsa los acordes de la continuidad. Claudia González Catalán, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.